La Organización Mundial de la Salud ha sido notificada de al menos 228 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido y los países afectados son ya una veintena, casi el doble de los reportados hace 10 días, indicó un portavoz de la organización. Asimismo, indicó en rueda de prensa desde Ginebra que otros 50 casos sospechosos están siendo investigados y señaló que al menos cuatro regiones están afectadas. La mayor parte de los casos se reportaron en Europa, pero también ha habido notificaciones en América, Asia Pacífico y Asia Meridional. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la OMS el 5 de abril en niños menores de 10 años sin dolencias previas y desde entonces también se han detectado en países como España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos, Indonesia y Bélgica, entre otros. La edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años. En la mayoría de los casos no presentan fiebre y en ninguno de ellos se han detectado los virus habitualmente asociados a estas dolencias, según la Organización Sanitaria. Al menos cuatro de estos casos han sido mortales y la OMS indicó en su informe del 23 de abril que la décima parte de los niños, hasta entonces afectados, habían necesitado un trasplante de hígado tras contraer esta nueva enfermedad, que suele acarrear dolores abdominales, diarrea o vómitos. La OMS baraja que esta enfermedad sea causada por un adenovirus, quizá el tipo 41 detectado en decena de estos casos, aunque esta clave de virus normalmente van asociados a dolencias respiratorias leves. Para Noticias 12, Luisa Centeno.